Bien, en primer lugar, buenos días con todos, buenos días a la ciudadanía del Cantón Portobelo que nos vea a través de este medio de comunicación. Si bien es cierto, hoy tuvimos una reunión con respectivas autoridades que conforman el Código Cantonal y presidida por el señor vicealcalde, señor Luis León. Hace minutos acabamos de resolver algunos puntos importantes y que también han sido determinados en la resolución que ha emitido el Código Nacional el 3 de enero del 2021 con la finalidad de dar continuidad a lo que requiere la Rectoría Nacional y en conjunto con las respectivas autoridades del Cantón Portobelo se han tomado decisiones que van en beneficio de la seguridad y de la salud de cada uno de los ciudadanos de este Cantón. principalmente en el tema de salud, pues, pudo dar su proyección y determinar los informes técnicos que fueron analizados por cada uno de nosotros a través del doctor Dalton Tocto que es el distrito, jefe del distrito de salud, haciendo algunas recomendaciones importantes y que realmente están acorde a la situación que se está atravesando no solamente a nivel cantonal sino provincial y a nivel nacional, por qué no decir también a nivel mundial pues donde se ha visto reflejado el aumento de varios casos pero que dentro del Cantón Portobelo hasta el momento se mantienen únicamente se ha dado a conocer de que hay algunas pruebas que se van a realizar el día de hoy como lo manifestó el mismo doctor y algunas que están en espera de resultados. Importante las resoluciones, aparte de eso también se llevó a cabo pues de que se suspendan las actividades en ciertos establecimientos como son bares, discotecas, karaoke y nightclub hasta el 20 de enero del 2021 con la finalidad de poder conocer el avance en el tema epidemiológico y en el tema de las situaciones de contagio que pueden darse dentro del Cantón Portobelo por los días feriados y por la visita pues de varias personas que llegaron acá en visita o en pasar con sus familiares que eso también es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros con el fin de poder tener ya una referencia y que de allí pues el interrector en salud pueda determinar cómo estamos dentro de la jurisdicción como lo es Portobelo. Importante también serán a conocer este tipo de situaciones, establecimientos comerciales que ya la resolución que se dará a conocer a la ciudadanía en sí ya firmes en algunos establecimientos que funcionarán hasta ciertas horas de la noche con su apertura también de igual forma el tema de transporte, el tema del cuidado, el tema de difusión y socialización a través de las redes sociales medios de comunicación, páginas institucionales de cada uno de los involucrados con el fin de dar a conocer a la ciudadanía de que se viene dando y se está dando no solamente a nivel cantonal sino a nivel provincial y nacional el tema de la pandemia como lo es el COVID-19. Aparte de eso también se puso a vista el conocimiento un requerimiento por parte del Distrito de Educación a la cual abocaban conocimiento de los planes pilotos que daban a conocer al COE cantonal pero según lo establecido en la resolución del COE nacional las clases presenciales están suspendidas los planes pilotos son autorizados por los COE nacionales más no por los COE cantonales y bueno es un aboco conocimiento de lo que ellos tienen en su proyecto y lo que tienen formulado dentro de su documentación y que serán remitidos a sus diferentes distritos y de allí al COE nacional para que ellos que son quienes autorizan y quienes determinan si funcionarán o no funcionarán estos planes pilotos pues lo harán ya de una manera y con los comunicados correspondientes más no los COE cantonales son los que toman estas decisiones pues este es lo que el día de hoy pues se ha determinado y se ha llegado a establecer con la plenaria correspondiente y con el presidente del COE cantonal. Teniente Coronel, ¿se prohíbe el funcionamiento de discotecas, de bares, nightclub? ¿También está incluida las licoreras? De acuerdo a las resoluciones emitidas por el COE nacional y de acuerdo a todo lo determinado ahí en la plenaria, dentro de la resolución también creo que está establecido la suspensión del tema de la venta de licor porque va a todos los establecimientos con la finalidad de suspenderlo y en los establecimientos comerciales ya por las autoridades competentes, en este caso Comisaría Nacional de Policía, Locatura Política, Comisaría Municipal, Jefe del Cuerpo de Bomberos pues establecieron un trabajo institucional para poder hacer operativos de vigilancia y control pues hasta la fecha determinada que se propuso como resolución se evitará el expendio de bebidas alcohólicas a nivel de la jurisdicción como es Portobelo. Canchas deportivas, asesorarios deportivos de concentración masiva de personas quedan totalmente suspendidas hasta que directrices a nivel nacional y que sean tomadas por cada uno de ellos como autoridades correspondientes sean remitidas para poderlo dar a conocer y poder llevar a cabo este tipo de autorizaciones con el fin de dar también espacio pues al deporte pero realmente la situación que estamos atravesando y lo que están pidiendo es de que se tomen resoluciones apegadas a los informes técnicos presentados es que hasta el momento y hasta la fecha que se ha dispuesto como COE cantonal de Portobelo es que se suspenda toda actividad de aglomeración y de contacto con la finalidad de poder mantener unos días dentro de cada uno de esos hogares principalmente a las personas más vulnerables mantenernos al cuidado y principalmente evitar contacto o tener contacto pues en este tipo de actividad. Sobre la circulación vehicular. La circulación vehicular hasta el momento no tenemos determinado ninguna restricción como es de conocimiento a raíz del decreto que se declaró en constitucional se ha pegado pues a las directrices que están emitidas a través de los enterectores que lo regulan a cada uno de ellos pero si ya en la resolución estará determinado cuál será el aforo para que den cumplimiento y no solamente eso sino que también será vigilancia pues a todos los protocolos que ellos han presentado y que han establecido para el funcionamiento de cada uno de los establecimientos y del transporte en sí que se lo hará y se lo regulará a través pues de la unidad de tránsito municipal que tiene el cantón Portobelo. Seniente Coronel eh Ministerio de Salud informó sobre cuántos casos de COVID diecinueve tenemos en nuestra jurisdicción. Hasta el momento eh no tenemos el informe eh eh total dijo que eh nos iba a hacer llegar lo más pronto posible faltaban algunos datos importantes que se iban a dar pero se conocían ya eh de de eh referencia eh y por parte del jefe de distrito que iba a emitir pues cuáles eran los últimos resultados pero deba conocer de que algunos casos han habido un aumento en en la ciudad de Saruma y otros en Atahualpa y que estaba a la espera de algunas pruebas que se habían tomado en el cantón Portobelo que todavía no se tenían los resultados correspondientes para poder dar a conocer y así exactamente a través de los informes técnicos que emiten ellos y que son los únicos validados para poder conocer para no tratar de especular y tampoco dar mala información sino información que sea netamente concreta y verídica a través del interrector como son el Ministerio de Salud Pública.